Hola, soy Carlos, soy programador de gameplay en Raiders of the Broken Planet. Mi personaje favorito es Jarek, es uno de los nativos del planeta roto que lidera la resistencia contra los humanos. Su habilidad le permite materializarse en puntos estratégicos, como podría ser una pared o un techo, y desde allí dispararles en una posición más segura. Me gusta utilizar a Jarek como un personaje muy silencioso. Utilizando las coberturas para flanquear a los enemigos y utilizando su poder de acecho para colocarme en paredes altas en las que no puedan verme y disparar desde allí. Y como a mí me gusta utilizar, siempre ser un jugador de francotirador separado del equipo, utilizo dos cartas que creo que le vienen muy bien. Una, cazador solitario, que cuanto más lejos estés del enemigo, más rápido hacer la recarga, con lo cual me permite disparar muchísimas veces seguidas. Y habituación, que me permite recuperar tiempo de acecho si mato mientras que estoy haciendo el acecho. Durante el acecho, Jarek es capaz de estudiar el movimiento de sus enemigos y puede decidir volver al suelo en el momento correcto para poder atacar a sus enemigos por la espalda. Además, como es un nativo, controla su estrés más fácilmente que el resto de personajes. Eso le permite atacar en cuerpo a cuerpo sin ser detectado a través de las paredes, además de correr y no levantar sus flechas sobre su posición. El arma base de Jarek es Vindicta Ánima, que es el rifle francotirador estándar y se recomienda para las primeras partidas. Yo recomendaría a los jugadores que quieran utilizar a Jarek que estén continuamente moviéndose por el mapa, cambiando posición y, sobre todo, utilizando su habilidad para atacar desde posiciones más inesperadas.